Y queremos conocer sobre este hecho que ha ocurrido, decíamos, en una plaza de bajada grande. Y estamos en comunicación telefónica con el jefe de Comisaría Quinta, con el comisario Diego Cuevas. Comisario, buen mediodía. Tiago Romero lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Tiago, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Puede contarnos? Sí, como mencionabas vos, ayer por la tarde, alrededor de las 19.30, se comunica una señora al 911, dando aviso de que una criatura de dos o tres años se encontraba sola en inmediación a lo que sería la placita Miniguti, que se ubica en calles Procesión Náutica y Valentín Deni, como para que te ubiques. Y bueno, en razón de eso se comisiona el móvil de acá de la comisaría y los funcionarios al llegar logran dar casi inmediatamente con la menor. La cual se encontraba así sobre la calle sola y bueno, allí los funcionarios la ponen a resguardo, la nena algo asustada, obviamente, y bueno, y junto con la misma comenzaron a caminar por el barrio hasta que se logró dar por suerte con la mamá, que hace poco que están radicados ahí en la zona, por ahí una de las cuestiones por la cual los vecinos por ahí no la tenían muy vista a esta gente. Así que, bueno, el accionar fue rápido y la resolución también dentro de todo, y por suerte también lo fue. Qué bueno. ¿Cómo fue ese reencuentro de la niña con su mamá y también de la madre misma con ustedes, con los oficiales que pudieron localizarla y devolverla justamente a ella? Bueno, en un principio, según lo que informaba el personal que intervino, porque la intervención ayer, bueno, estuvo a cargo del segundo jefe de comisaría, junto con dos funcionarios más cada de la dependencia. Bueno, la madre, al verlo llegar con la nena en brazos, medio que quedó media sorprendida en un principio, porque luego manifestó que justamente al parecer se encontraba buscándola en la casa, que hacía minutos la había dejado de tener a la vista, y que, bueno, posiblemente el marido de ella, al salir del inmueble, había dejado un portón abierto por el cual la chiquita habría logrado salir al domicilio y comenzar a caminar bien. Estamos observando imágenes del reencuentro, imágenes emotivas, imagino, para la familia. ¿Se trata de una familia que es oriunda de dónde, comisario? Son de nacionalidad colombiana, son de nacionalidad colombiana, y como te decía hace unos días ellos están afincados acá en la zona de Bajada Grande. Por eso, como te repito, por ahí los vecinos, por ahí al ver la criatura y no tenerla muy bien de vista, por ahí fue lo que motivó a que la señora que la vio llamara de forma inmediata a 9-11, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál es la recomendación, comisario, para la comunidad en el caso de que surjan este tipo de casos en donde se extravían algunos pequeños, algunos niños? ¿Qué tiene para recomendarnos? No, por ejemplo, en el caso que se dio ayer, lo que hizo esta vecina que se comunicó de forma inmediata con el 9-11, y a su vez por ahí pedirle a quienes tengan esa situación, o se les dé esa situación, de por ahí, amén de comunicar al 9-11, tratar de medianamente mantener a resguardo a la criatura, ¿no es cierto? Por ahí, no todos los chiquitos reaccionan de la misma manera, pero tratar de tenerlo a resguardo o a la vista hasta que pueda hacer su llegada al personal que se comisiona en el 9-11, puede ser de la comisaría, puede ser personal de minoridad, 9-11, quien fuera, pero mientras tanto se efectivice la llegada del personal policial que se ha comisionado, mantener al resguardo a la criatura, ¿no es cierto? Diego Cuevas, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable. Bueno, Diego, que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego. Le agradecemos al jefe de comisión.